¿Qué es la tecnología de Tinkers? El desarrollo de proyectos digitales. De formación es ingeniera de telecomunicación. Y Alicia Sánchez se considera tecnóloga y ciudadana del mundo. Le encanta experimentar, cacharrear y todo lo que sea ponerse manos a la obra con la tecnología. Es ingeniera de telecomunicación y una de las integrantes también de Tinkers, en Tinkers.es, aquí el equipo, con el hardware como estrella. Forma parte de Contubernio Digital, donde combina el desarrollo de proyectos digitales con formación y organización de eventos. Pues bueno, os dejo con su ponencia, titulada, recibe las notificaciones de tu tienda online en el mundo físico. Un aplauso para él, chico. Gracias. ¿Se me oye? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya se me oye bien? Vale. Bueno, ahora sí. Vale, vale. Nada, hola, buenas tardes. ¿Me quedo aquí o me tengo que mover? ¿Aquí me tengo que poner? Vale, perfecto. No, para saber. Nada, buenas tardes. ¿Qué tal? Supongo que ya estarán deseando irse, pero no, todavía no. Queda una charla muy buena ahora, después de esta. Y nosotros, mientras tanto, vamos a intentar que esta sea un poquito llevadera. Voy a separarme esto. ¿Así? ¿Se me oye mejor? Así. Bueno, así. Así. Vale, perfecto. Bien, pues nada, les explico. Nos presento. Como ha dicho, somos Alicia, que está... Es que, lo siento, desde que lanzamos una tienda online, tengo que estar todo el día en el backend de la web a ver cómo van los pedidos y no puedo soltar el móvil. Bueno, vale. No pasa nada, no pasa nada. Sigamos. Ella es Alicia, mi compañera, yo soy Paloma. Y como bien ella ya nos ha explicado, nos ha presentado, así que no vamos a presentarnos más. Y bueno, lo que ya han dicho, y los que nos conocen, somos unas motivadas de la vida y nos encanta, nos flipa cacharrear. Nos encanta estar, pues eso, trasteando para aquí, para allá, desmontando una cosa, montando la otra, que si desarrollamos un sistema, lo que sea. Porque tenemos la creencia, o nos gusta creer, que la tecnología está para ayudar. Para ayudarnos, o sea, a las personas, a la sociedad y al mundo en general. Y precisamente en ese contexto es donde nace, ha funcionado, Violet. Violet es un sistema... Hombre, nosotros todos los nombres los ponemos acordes con la WordCamp. Por supuesto. Pues, en este contexto, precisamente, como ya os comentaba, tenemos una tienda, se nos ha ocurrido lanzar una tienda. Y bueno, la verdad es que lo que más nos gusta es quejarnos. Que si tenemos muchas notificaciones, ¿por qué tenemos muchas notificaciones? Y si tenemos pocas, pues porque tenemos pocas. El caso es quejarnos, ¿no? Y claro, nosotros empezamos teniendo notificaciones, pero ya sabéis que recibías muchos correos, tropecientos. Entonces empezamos a quitarlos. Y llega un momento en el que nos quedamos sin notificaciones. Oye, cuando tú tienes una tienda donde vendes millones y millones de productos, pues te da igual, vende uno o dos. Pero nosotras, que tenemos uno, pues oye, nos hace ilusión. Cada vez que teníamos una venta, decíamos, joder, nos queremos enterar. Oye, yo ya pido perdón por delante porque se me van a escapar un par de ellos. Entonces dijimos, vale, ¿y qué hacemos para nosotras enterarnos de que alguien nos compra algo? Pues desarrollar un sistema de notificaciones en el mundo físico, porque eso es lo que nosotras solemos hacer, inventarnos cosas y dar solución a los problemas que creemos que puede tener el resto de personas. Y bueno, ya veremos cómo son las notificaciones. Como suele ser habitual en nuestras charlas, empezamos con el descargo de responsabilidades. Vamos a tener una parte demo, obviamente la mesa no es decoración y que además tiene una parte hardware y eso conlleva un riesgo. Pero como buenas motivadas de la vida, pues nos gustan los retos o nos va a la marcha, como quieran ver. Pero bueno, puede pasar cualquier cosa. Lo ideal y lo que se supone que va a pasar es que todo funcione. Pero bueno, están advertidos de que puede no funcionar. Por otro lado, no es una charla técnica como tal, pero hay una parte en la que van a haber conocimientos técnicos. Y partimos de una base, no nos da la charla para entrar en detalle desde el nivel cero. Entonces partimos desde que tienen unos conocimientos mínimos. Y por último, esta es una charla con un fin divulgativo. Nuestra idea es que puedan ver las posibilidades que nos brinda WordPress, uniéndola a un mundo hardware. Y cuando vean la demo, a lo mejor muchos se quedarán pensando. Oye, pues yo que en la vida real creo que esto debería ser así o debería ser así. Yo le pondría esto. Pero sí, nosotras también sabemos que podría ser diferente, pero esto es un proyecto didáctico. Así que ténganlo en cuenta. Vale. Y como estábamos viendo, Violin, un sistema de notificaciones de los pedidos de nuestra tienda online en el mundo físico. Se consta de dos partes. El cacharrito, cacharrito que sin él no estaríamos aquí. Y una página web, ¿vale? Pues empezaremos conociendo el cachar. Sí, nosotros a los dispositivos los llamamos cacharros. Porque en realidad son cacharros. O sea, cacharrito. El cacharro. Bien. Normalmente lo nombramos muy por encima lo que es el flujo de trabajo cuando desarrollas hardware. Pero dijimos, ahí esta vez vamos incluso a plasmarlo en una diapositiva. Básicamente consiste a grosso modo, porque depende mucho del nivel de la extracción en el que estés trabajando, en el que son dos pasos fundamentales. El primero es conectar todos los componentes, bien sean soldándolos o con un simple cable, depende del nivel en el que estés. Y describiendo la funcionalidad del sistema, ¿vale? Que básicamente dotar precisamente de funcionalidad al cacharrito. Y visto esto, ¿cuáles son nuestros componentes? ¿Cuál es nuestra lista de la compra? Pues bien, hemos usado una Raspberry Pi 3, modelo B, que lo hemos usado, este modelo. Porque para proyectos como este nos viene bien tener Wi-Fi, y esta placa la tiene, o sea, lo tiene, unas cuantas resistencias de, bueno, hemos puesto incluso el valor de 330K ohmios, unos cuantos LED y la red Happy de WooCommerce. Esos son nuestros componentes. Y este es el cacharrito. Este cacharrito que está allí dentro en una cajita azul. ¿Vale? No lo vamos a ver. Después ya cuando acabemos, si alguien lo quiere ver, nos lo pide y lo enseñamos. Pero está allí. ¿Vale? Y como podéis ver, tenemos la Raspberry Pi, unas cuantas resistencias y unos LED. ¿Vale? ¿Y qué es la Raspberry Pi? Que por cierto, me acabo de acordar, está súper bien que la WordCancea hoy. Porque precisamente hoy es el cumpleaños de la Raspberry Pi. Sí, sí, nos hemos enterado hace nada. Así que, oye, maravilloso, felicidades a Raspberry Pi. ¿Y qué es una Raspberry Pi? Sí, pues básicamente es un ordenador. Realmente es un ordenador. Veréis una plaquita, pero sí, es un ordenador. Y es un ordenador súper pequeñito. O sea, cabe en la palma de mi mano. Y ya veis que yo soy pequeñita. Entonces, imaginaos el tamaño. ¿Vale? Es muy pequeño. Y podéis hacer muchísimas cosas con él. Por ejemplo, los que estuvieran en la WordCamp Madrid este año, en 2019, perdón. Verían que nosotros lo que hicimos en ese caso fue una estación meteorológica. Pero podemos ir más allá. Podemos tener un media center conectado a la tele de nuestra casa. Donde reproducir todos los contenidos multimedia que tengamos. Incluso, que eso ya a nosotras nos ha dado por hacerlo, montar un servidor en la Raspberry y usarlo como nube con herramientas como Nextcloud, que también son open source como Wordpress. Bueno, básicamente podéis hacer millones de cosas con esta plaquita. Porque es un ordenador. ¿Vale? ¿Y cómo funciona la Raspberry Pi? Bueno, voy a volver un momento para atrás. Porque no lo he explicado, pero está dotada de puertos USB, Ethernet, HDMI, mini-jack y tarjeta microSD. ¿Vale? Eso es para... lo cuento para ahora seguir. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues conectar los periféricos. Los periféricos. Los iniciales, pantalla, teclado y ratón. Para poder usarla. Porque ya os hemos dicho que es un ordenador. Lo segundo sería dotar al sistema de cerebro. Porque realmente, aunque conectemos todo, la placa no funciona. Entonces, ¿cómo se dota de cerebro la Raspberry Pi? Pues no se instala, sino se añaden los archivos del sistema operativo, que es Raspberry, en una tarjeta microSD. Y se enchufa a la corriente. No la tarjeta microSD, la Raspberry Pi. ¿Vale? Y vale, pues se enchufa. Porque en este caso la Raspberry Pi tampoco tiene un botón de encendido y apagado. Sino que una vez tú la enchufas a la corriente, ella ya empieza a funcionar. Y el último paso sería, efectivamente, instalar y configurar el sistema operativo. Esto solo se hace la primera vez. Porque ya es como si formatearéis un ordenador o os compráis un ordenador nuevo. Una vez ya lo tenéis funcionando, no tenéis que estar instalando el sistema operativo cada 2x3, sino que ya funciona. Y el siguiente componente, porque de las resistencias y los Lens no vamos a hablar. Son elementos muy básicos que esperamos que todos conozcan, pero no vamos a hablar de ello. El siguiente componente sería la red Happy de WooCommerce. ¿Qué hacía modo de huevo de Pascua? Hemos decidido poner un enlace en el logo de WooCommerce, para los que estaréis aquí, a modo de regalo. Aunque seguro que ya muchos lo usáis, pero da igual. De la documentación de la red Happy de WooCommerce. Porque la verdad que es súper, súper, súper buena. Es maravillosa, nos ha encantado. Y nos ha parecido que qué menos que tengáis el acceso directo para usarla. ¿Y qué es la red Happy? Pues mira, teníamos aquí la duda de qué contar exactamente, a qué nivel profundizar. Pero después de la charla que dio Daniel Primo esta mañana, dijimos, pues mira, él ya lo ha contado. Pues no lo vamos a contar nosotras. Porque para qué, ¿no? Pero bueno, así, a modo de resumen, una red Happy son funciones y métodos HTTP con respuesta JSON. Que nos permiten acceder a un sistema desde fuera del sistema. Ejemplo, la red Happy de WooCommerce nos permite acceder a una tienda online desde fuera del panel de administración de WordPress. Perfecto, maravilloso todo, ¿verdad? ¿Y cómo funciona la red Happy de WooCommerce? Voy un poco rápido, pero es que como tenemos que contar tantas cosas en la demo, no sé si nos va a dar tiempo. Bueno, pues, ¿cómo funciona? Pues lo primero que tenéis que hacer es activar la red Happy en el panel de administración de WordPress. En WooCommerce, en los ajustes, activáis la red Happy. Y luego tenéis que configurar las claves de autentificación, ¿vale? Porque es necesario que dotéis de seguridad y pongáis una barrera sobre si la aplicación externa va a tener permiso solo de lectura, de escritura o de lectura y escritura. Eso es importante. Una vez habéis hecho esto, lo siguiente es decidir a qué vais a acceder. A los pedidos, a los productos, luego, ¿qué vais a hacer? Un get, un put, y una vez habéis definido todo, hacéis la petición. Y diréis, vale tía, a ver, un poquito de orden. Lo primero se hace en el panel de administración de WordPress. Los tres últimos pasos se hacen desde donde queráis acceder a WooCommerce, ¿vale? Ahora lo veremos mejor, ¿vale? ¿Cómo hemos hecho esto en Violet? Lo primero, hemos conectado las resistencias y los LEDs. Voy a volver un momento para atrás, un segundo. Vale, aquí, al fondo. ¿Veis los pinchitos que hay ahí sobresaliendo? Esos pinchitos son los puertos de propósito general. Esos pinchitos lo que os permite es extender la funcionalidad de la red API o de vuestro sistema. Podéis conectar sensores, actuadores, lo que queráis. Todo lo que conectéis ahí va a extender la funcionalidad de la red API. ¿Vale? Entonces conectamos nuestros LEDs y nuestras resistencias y describimos la funcionalidad del sistema. Nosotros lo hemos hecho con Python, porque nos gusta trabajar con Python. Pero con la red API podéis trabajar con el lenguaje de programación y el entorno que más os guste. ¿Vale? No hay nada predefinido. Y por último, ejecutamos el script. ¿Cómo sería? Así. Definimos las librerías que necesitamos. Configuramos los puertos. Esta es la gran diferencia de desarrollar hardware a software. Porque tenemos que decir exactamente dónde va a ocurrir lo que queremos que ocurra. ¿Vale? En este caso tenemos que decir, oye, en este pinchito va a haber un LED. Lo siguiente sería configurar la API de WooCommerce. Que vale, sí, ya lo hemos activado en el otro lado. Pero lo tenemos que configurar en nuestro script. Hemos borrado, no es que esté mal, es que hemos borrado las claves. Por eso es de seguridad, de no dejarlas ahí. Y lo siguiente es lo que os comentaba antes. Tenéis que hacer una petición. Nosotras hemos pedido, o bueno, hemos solicitado que se nos devuelvan todos los pedidos. Y por eso veis que es un GET y ORDERS. ¿Vale? No seguimos con el resto porque es que es muy sencillito. Bueno, ya hemos visto cómo funciona el cacharro. Y ya saben todas las entrañas que tienen por dentro. Ahora vamos a ver la parte web. Porque aquí estamos en una WordCamp. Venimos también a hablar un poquito de WordPress. En la parte de la web, ¿qué necesitamos? ¿Cuál sería nuestra equivalente a la lista de la compra de los componentes? Pues por un lado necesitamos WordPress. Que supongo que la mayoría, bueno y sin el supongo, la mayoría ya sabía que se necesita para tener un WordPress. Pero incluso los que lo tenían un poco dudoso por la mañana, a esta hora de la tarde ya lo tienen súper claro. Necesitamos un dominio y un hosting. Nada más. Por otro lado necesitamos WooCommerce. WooCommerce es un plugin que está disponible para todos y nosotros lo que hemos hecho es instalarlo y hacer una configuración inicial básica. Además lo que hemos hecho, que lo verán un poco en la demo y si lo contamos, es simplificarlo todo. Porque esto es un proyecto didáctico, entonces no teníamos que ponernos que si con los impuestos, que si los envíos. Y tenemos la fantástica charla de Lauro para los que quieran incluso ir más allá con su WooCommerce para si se monta un BioLead versión 2.0. Y no está aquí la transparencia, pero obviamente tenemos un tema activado en la web. Y para personalizarlo hemos creado su correspondiente tema hijo. Este es un pantallazo de BioLead en versión web. Ese es BioLead en versión hardware. Y para no quedarnos en solo una diapositiva que es como muy sosa, ya vamos a ir a las emociones fuertes y vamos a la parte demo. ¿O no? ¿Lo abro yo, Julio? En realidad, este momento no estaba preparado. Hay un enlace, pero como lo están abriendo con el Firefox y no con ningún lector de PDF, no funcionó el enlace. ¿A dónde? ¿Qué vais a hacer con esto? No. No. No, más que robar, que se caigan. Bueno, yo me quedo por aquí. Bueno, pasado este momento, así corremos un tupi de velo, ya estamos en, he abierto el enlace. Uh-huh. Entonces, esta es la tienda de BioLead y si vamos aquí al botón donde nos lleva a la tienda, vemos qué productos podemos encontrar. Y, oh, sorpresa. Y, oh, sorpresa. Voy a hacer un pequeño inciso para aquellos que no hayan tenido unos minutos con nosotras, pues habrá nuestro tema recurrente, que el 20 y 21 de marzo resulta que se celebra la World Cup en las Palmas de Gran Canaria. Y resulta que tanto Paloma como Esther, que está en el público, como yo, somos parte de la organización. Y BioLead quiere que ustedes vengan, porque estaremos encantados de acogerles como asistentes. Así que, para todo aquel que todavía no haya tomado la decisión, yo creo que después de ver qué bien se lo ha pasado a uno en una World Cup, es el momento de decidir que a la World Cup en las Palmas de Gran Canaria, tú también vas a ir. Bueno, fueran estos u otros los productos, lo que es, vamos a hacer una, la demo consiste en comprar un producto, y advertirles que estos productos no son reales, los que quieran de verdad ir a la World Cup, váyanse a la web oficial. Y nada, si veis, iremos a nuestro carrito, que aquí podría venir perfectamente el snippet que dijo ella de vete directamente al checkout, porque por ahora solo queremos una entrada. Y en el proceso de finalizar, es otro en el que ven que hemos simplificado al máximo el WooCommerce, porque como esto es divulgativo y didáctico, no necesitamos tener 3.500 datos de los clientes, y simplemente lo hemos simplificado al nombre, que como todos vamos a ir, pues va a ser Work & Valladolid en peso, quiere la entrada de la Work &. Bueno, aceptamos obviamente nuestra política de privacidad, y ahora nos preparamos para ver en qué consisten las notificaciones en el mundo físico. No, pero no ha sonado. ¿Dónde está? Bueno, voy a hacer una segunda compra, porque el técnico a lo mejor le hemos pillado desprevenido. Y ahora, pues, estoy que tiro la casa por la ventana, yo quiero micro patrocinarla a Work & también. Bueno, cosas del directo, además había un sonido para que las notificaciones no fueran únicamente... Ahora. Bueno, pues eso, para que las notificaciones no fueran únicamente visuales y que sean más accesibles, también son sonoras. No, pero vuelve para atrás tú. Ah, sí voy. La web está abierta, pueden hacer las compras que quieran. Esa es una demo real. Vale, pues básicamente lo que queríamos con este proyecto, como ella comentaba al principio, es un proyecto divulgativo y didáctico, y lo que queríamos era mostrar las bondades de una tecnología como WordPress y WooCommerce, que a veces creemos que son solo blog y tiendas online, y que realmente... Bien de gente viene a la WordCamp. Pero mira, guay, ¿eh? A tope. Y lo que queríamos era eso, mostrar que se pueden hacer muchísimas cosas, y básicamente, además de ser unas motivadas, otra de las cosas que solemos decir es que el límite nos lo ponemos nosotros mismos. Y hoy en día tenemos al alcance de todos nosotros muchísima tecnología y sistemas por desarrollar. Así que nada, simplemente deciros que gracias. Y un momentito, un momentito. Quiero hacer varias menciones especiales. La primera es que la cajita nos la ha hecho Fernando Gómez, que no ha podido venir, porque nosotras sí somos unas motivadas. Algún día nos gustaría tener nuestra propia impresora, pero no es el caso. Y él nos ha ayudado a tener la cajita, así que para él, por favor, una gracias enorme a la organización por haber contado con nosotras, que de verdad nos ha hecho un montón de ilusión. A los voluntarios, porque sin ellos no habría WordCamps. Y especialmente a cada uno de ustedes por haber elegido esta charla y estar aquí ahora con nosotras y habernos aguantado sobre todo. Así que gracias. Gracias a vosotras, chicas. Superinteresante. ¿Tenéis alguna pregunta que hacer a Paloma y Alicia, chicos? ¿Alguna curiosidad que tengáis? ¿Alguna inquietud? Venga, hombre. ¿Alguna duda? Sí, seguro que alguna hay. ¿O no? Ninguna, ninguna. Están todos comprando la entrada a la WordCamp. Están muy ocupados. De Canarias, claro. Bueno, pues nada, maravillos. Bueno, pues nada, entonces no tenemos ninguna duda. Eso es lo que queda todo muy claro. La demo, fantástica, ¿eh? Bueno, bueno. Bueno, muchas gracias por la demo y por la charla. Ha sido muy interesante, como siempre. ¿Por qué habéis usado Python o Python para programar la conexión? Básicamente porque... ¿Y qué otro lenguaje se podría haber utilizado, por ejemplo? Para desarrollar, para desarrollar, podéis usar el lenguaje que queráis. Como decía, con la Rappery Pi, es un ordenador, así que los lenguajes de programación y los entornos son los que os gusten. Podría haber sido C, Ruby on Rails o PHP, lo que os hubiera dado la gana. Lo que pasa es que nosotras trabajamos siempre con Python porque es lo que nos gusta y es lo que solemos usar, básicamente. Si hubiera sido el caso de Arduino, hubierais tenido que usar sí o sí el ID de Arduino. Entonces, en este caso tenéis muchísima libertad. Yo no estoy viendo salidas a esto ya. Espectacular la charla, ¿vale? Gracias. Entonces, por ejemplo, a esto sería posible conectar una impresora de tickets, es que estoy viendo ya un BioLib Justit, por ejemplo, donde tú puedes hacer el pedido y que ahí imprima eso. Sí, sí, sí. Lo que queráis, el límite lo ponéis vosotros. Pues como te voy a poner yo. O para los eventos. Claro, claro. La venta de entradas con eso. Sí. Una pregunta. Y en lugar de imprimir ticket, ¿que aparezca en una pantalla cuántos pedidos tienes pendientes? Sí, claro. Una vez consigues la conexión entre el WooCommerce y el hardware, ya en el hardware, pues lo que hemos dicho durante la charla, en Raspberry Pi puedes extender la funcionalidad de muchísimas formas. Y una de ellas es conectar una pantalla. Y en la pantalla podría salir aquel mensaje que tú programas en Python o en lo que sea. Y a modo de spoiler es una idea que hoy ya tenemos. Y que algún día, puede ser que no muy tarde, hagamos algo con pantalla. ¿Comercializáis los productos? Los que traemos aquí son pruebas nuestras. Desarrollos propios que no tengo un día por hacer. Pues nos hemos motivado y hacemos una cosa y lo que traemos aquí son solo cosas que son nuestras. Que no quita que si luego hay alguien interesado, pues sí que puede contactarnos. ¿Y patente? ¿Alguna pregunta más por aquí? Vamos para allá. Es que me la comida. Joder, que me he pensado. Hola, buenas. Una pregunta un poco técnica. ¿Se podría hacer una conexión a través de un socket en vez de competiciones HTTP? Te dejo responder. Pregunta de examen. Depende si... Porque el socket se comunica y no hay que estar haciendo peticiones. Sí, a ver. A la PI. Claro, ahí entra la parte de lo que hablábamos de las optimizaciones. La Rapper Rippy ahora lo que hace es estar constantemente preguntándole a la... Claro, la Rapper Rippy lo que hace ahora mismo es estar constantemente haciéndole preguntas a la web. Que podéis decir, oye, pero esto puede petar la web. Sí. El tema es que el sistema tal cual funciona ahora mismo está conectado a una IP que he anclado yo con mi móvil. Entonces, para hacer la parte del socket necesitábamos tener la IP conocida y esa parte era un poco compleja. Entonces, para este caso concreto, no. No era viable. No era viable por eso, porque técnicamente no podíamos hacerlo. Que en el caso en el que lo tengamos todo una infraestructura fija, sí sería lo ideal porque no petarías la web con peticiones. Claro, no, es lo que hablábamos antes, igual que el código, es todo optimizable. Lo que pasa es que nos tenemos que amoldar a la puesta en escena. Y en este caso, pues, es que eso está conectado a mi móvil. Que es más, yo no puedo hacer compras con mi móvil porque si no me peta el sistema. Entonces, está todo un poco ahí. Gracias. ¿Alguien más se anima? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna chicas? Todo resuelto ya entonces, ¿no? Pues un fuerte aplauso para Paloma y para Alicia. Gracias, chicas. Gracias. 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 Gracias.